Oye, yo me diré, igual está haciendo a Sonia que teníamos... ¡Ay! ¿Para qué? ¡Ay! ¿Qué te dije, tía? ¡Qué trompa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya metió los dos piecitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ale, atreve! ¡Métete, mete! ¡Métete! ¡Váte, mamá! ¡Hazte y ese, chica! ¡Hagan dos, ya las miento! ¡Ja, ja, ja! ¡Hagan dos, ya las miento! ¿Quieres grabarte? ¡Sí, ja, ja! ¡Se cae en los discursos! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedes cerrar? ¡Ah, ja, ja, ja!